Hi, I'm Georgie, oh wow, well I'm Pennywise the Dancing Clown Transmitiendo miedo como Pennywise, Pennywise, suro como Glenn Dwight Transmitiendo miedo como Pennywise, Pennywise, suro como Glenn Dwight Ratas le jalan las patas, y con los de placas dan lata Uuuuh, chatas comico Dica y brega compa erico, a hundred percent, cítrico, rompiendo hocico Don't get high, you won't supply, los códigos en high, los códigos en high Siempre fly, siempre fresh, espellan con el fly Well, I'm Pennywise R-O-L, pásame el light there, lo prendemos, are you gang, street fighter Una nota bellaca, se puso bellaca, se encharca, necesita wipers N-Sync Cloud Quieren que le baje, y no le voy a bajar la línea Voy a cruzar, cruciendo en la cura, prendiendo moñas, purpuras Tore, dura, Tore, dura, flow Yagi, maguila, baby, me pido un yaki, yo estuve como Nike, lo iluminate, era estilo anonaki Dura, tore, dura, flow, Yagi, maguila, baby, me pido un yaki, yo estuve como Nike, lo iluminate, era estilo anonaki Quieren que le baje, y no le voy a bajar Transmitiendo miedo como Pennywise, Pennywise, suro como Glenn Price Transmitiendo miedo como Pennywise, Pennywise, suro como Glenn Price Transmitiendo miedo como Pennywise, Pennywise, suro como Glenn Price Hiya, Georgie Gracias.